No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí Y el mundo parece distinto cuando no estás junto a mí No hay bella melodía en que no surjas tú Y yo quiero escucharla si no la escuchas tú Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía en que no surjas tú Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Convigo en la distancia Amado mío Me desayun Fuerte el aplauso para Nicol Última cantante en esta primera ronda del equipo Eva Ayllón Nicol de mis amores Mucha suerte ahora Vamos a escuchar los comentarios de los entrenadores Maestra Ana Karina Solo puedo decir Que voz Y ese final Reina Como los dioses Bravo Bravísimo Gracias Gracias Ana Maestro Luis Enrique Lo vi muy atento en la presentación Si porque Nicol tiene una gran voz Indudablemente tiene una gran voz Y un gran talento Nicol Solo un par de consejos Cuidado con el aire Y cuidado también Con preocuparte tanto Por los adornos y meligmas Que vas a hacer Al terminar tus frases Sientí en este momento Que a diferencia de tu audición Que estabas tan preocupada por ello Incluso la melodía Se fue para otro lugar En un momento dado Eso no quiere decir que has cantado mal Ok No quiero ni siquiera llegar a estar cerca de ello Simple y llanamente te doy estos consejos Porque hoy día Se estila mucho cantar este tipo de cosas de esa manera Con todos estos adornos Entonces siento que los chicos A veces están Tan preocupados por ellos Que se olvidan De la parte inicial de la canción Que ya es una melodía Y ya es una interpretación Que va mucho más allá De los adornos que tú le quieras hacer Igual tienes una gran voz Y te deseo la mejor de las suertes Gracias Bien Nicol Toma esas recomendaciones